Porque no puedo olvidar lo que te digo No hay vida, mis sueños divinos Y ya lo he visto, ya lo he visto Tu cariño de mi vida Tu cariño de mi vida Mis sueños divinos Y tu oscuridad Tu cariño de mi vida Tu cariño de mi vida Tu cariño de mi vida Tu no eres tu más opción Y por lo j haltar Tu cariño de mi vida Tu cariño de mi vida Tu cariño de mi vida Y por el verte, por el verte otra vez